Me invitaron a formar parte del jurado de un evento de comida aquí en Culiacán, el evento foodie, así que acompáñame porque es mi primera vez siendo jurado y estoy muy emocionado. Este festival se realizó el domingo pasado en Plaza Ceiba y es su tercera edición en Culiacán, Sinaloa. A mí siempre me emociona este tipo de eventos porque conoces las nuevas propuestas gastronómicas y puedes probar muchísimas cosas. Hubo de todo, botana, música y buena comida. Tuvo el placer de compartir jurado con Comida Sincera y también los organizadores nos regalaron unos detallitos como esta bolsa y un mandil del festival, una galleta de Cookies and Dreams y algunas otras cortesías. Y también los chicos de Comida Sincera nos dieron unos buenos stickers. Pero bueno, les voy a platicar del concurso. El primer puesto que visitamos fue la esquina cevichería que nos deleitó con un ceviche de atún en salsas negras con mango y piña. La verdad que no soy fan de la soya en los mariscos, pero siento que las combinaciones de sabores que utilizaron fueron simplemente perfectas. En lo personal, este fue mi platillo favorito. Mi negocio es una cevichería que al principio empezamos con puro para llevar y pues ya ahorita ya tenemos establecimiento. Ya cuando nos gusten visitar estamos en la colonia Los Pinos. En este evento estamos manejando puro atún, pero ya en el establecimiento tenemos aguachiles, ceviches de canicama, hay camarones roca, tenemos varios platillos más. El segundo participante fue Hot Dogs Pradeños, ofreciendo un hot dog sencillo pero de calidad. La salchicha tenía muy buen sabor y buen tamaño. El pan era el clásico medias noches de bimbo. En lo personal optaría por un pan artesanal con más volumen, pero hay gustos para todos. A pesar del pan tenían muy buen sabor y sin duda los contrataría para algún evento. Me los sirvieron con tomate y cebolla blanca y lo preparamos con los toppings clásicos de unos hot dogs de carreta que la verdad le dieron muy buen sabor. Somos pradeños, ya tenemos dos años, exactamente el 29 de junio, acabamos de cumplir dos años, puro evento ahorita. Nosotros venimos ofreciendo la promoción de 3 hot dogs por 100, así como tú lo miras o lo miraste, hot dogs sencillos. La salchicha pues es buena, es buena, es de buen tamaño, se hincha muy bien y está muy buena la verdad. Todos los productos son calidad aquí. El tercer participante fueron tacos Jolly, que eran unos tacos de cabeza de res. A mí siempre me gusta pedir de lengua, tenían muy buen sabor y la carne estaba cocida en su punto. Tenían una salsa verde y una roja que le dieron un buen toque. Sin duda el taco estaba muy bueno y también te ofrecían tu consomé que no puede faltar cuando vas a los tacos de cabeza. El cuarto participante fueron salsas el general, ofrecían tacos, quesadillas y pellizcadas de carne asada. La verdad tenían un gran sabor, son el ejemplo de una taquería tradicional sinaloense. Sin embargo me sorprendieron con una pellizcada ahogada, a la cual le ponen frijolitos de la olla, salsa tatemada y un caldito que preparan con el jugo de la carne. También vi que prepararon una que se dio ahogada. La verdad que fue algo tan delicioso que tienen que ir a probar a su sucursal. El quinto participante fue Lil Box, el cual ofrecía pizzas estilo napolitana, las cuales cocinaban en un horno muy particular. Tenían combinaciones muy interesantes, pero lo que más me gustó de ellos fue el que el sabor de la masa era buenísimo, ya que regularmente la masa de las pizzas es insípida, pero esta tenía un sabor muy bueno. Me tocó probar la pizza con boneless y papas gajo, muy rica a pesar de que el tamaño era personal, alcanzaba perfectamente para dos personas. Y para mitigar un poco el calorcito nos pedimos un café que me encantó y hasta nos pedimos otro. El último participante fue la coniza, los cuales ofrecían conos de papas, boneless y dedos de queso. Algo que hay que destacar de ellos es que utilizan pollo fresco y lo hacen al momento y la verdad que eso es un plus. Yo lo pedí con salsa barbecue y me gustó, no soy muy fan de este tipo de comida, pero tenía buen sabor y buena textura. Los dedos de queso me encantaron. Algo que hay que destacar de este festival es que todos los puestos de comida llevaron capacitación de buenas prácticas de higiene por parte de Coepris y es algo de felicitar. Todos los participantes fueron muy buenos, sin embargo el ganador fueron las pizzas Lil Box por decisión de los tres jueces y la esquina cevichería se llevó el segundo lugar. Muchas gracias a todos los participantes, a los organizadores, nos vemos pronto y saludos, bendiciones. Gracias.